Era sábado en la mañana y los gritos de la pareja levantaron a varios habitantes del barrio Los Vergeles en Milagro. Luego vino el silencio y con él, el miedo y las sospechas. Fue ahí cuando la policía intervino y se encontró con la escena. Constatamos una primera escena de un cuerpo de sexo femenino en posición de cubito ventral. Alrededor de ellas se encontraba varias máculas de sangre. Igualmente se avanzó a otra escena, segunda escena, donde se pudo verificar un cuerpo de sexo masculino en posición suspensión completa. Mario Olvera de 51 años había asesinado a su esposa Jacqueline Álava de 49 años con 15 puñaladas. Varias heridas por arma blanca, su cuerpo, brazos, manos, pecho, tiene varias heridas blancas. Se encontró en el dormitorio de ella, donde ella habitaba, donde ella vivía. Luego de cometer el crimen, se ahorcó en la terraza de la casa que compartía con su expareja. Aunque tenían tiempos separados, ambos vivían en la misma casa. Se presume que el motivo del asesinato serían los celos. Se está investigando a fondo las causas de este evento. Según las primeras investigaciones, Olvera, quien era militar retirado, tenía una denuncia por maltrato psicológico. Al sitio llegaron familiares y amigos de las víctimas que no podían creer lo sucedido. Ambos cuerpos fueron llevados a la morgue de Milagro para la autopsia de ley. La pareja había procreado tres hijos. Johanna Ramos, 24 horas.